Mi nombre es Albanidia García Pérez, yo soy policía segundo y actualmente estoy en el cargo de la coordinación del Distrito Diana. Es un cargo con mucha responsabilidad, con mucho trabajo. Es la primera vez que se le da la oportunidad a participar así abiertamente a todas las mujeres. Entonces, es un orgullo que una mujer esté en un cargo de toma de decisiones. Sí, la zona que nos tocó a nosotros, a mi equipo y a una servidora, pues es una zona que demanda mucha atención, es muy extenso. Entonces, nosotros tenemos que buscar la manera de implementar estrategias para poder tener como un acceso más rápido a la atención que vamos a brindar. Yo les diría, que tengan confianza en el sentido de que ya estamos focalizados nosotros a esta zona. Entonces, obviamente ya nuestra atención va a estar centrada en este espacio que tenemos para trabajar nosotros. Entonces, el equipo y los compañeros, las compañeras, pues estamos comprometidos con sacar lo mejor de nuestra atención que podamos brindar. Para mí es muy importante que no desistamos, como las mujeres policías, creo que podemos y tenemos toda la capacidad para poder ocupar el puesto que se nos encargue. Entonces, para mí es importante que las demás compañeras que sigan buscando esa parte de desarrollarse, para no ser nada más tres las que estamos ahorita aquí, sino el día de mañana ser más. Chihuahua, capital de trabajo y resultados. Gobierno Municipal.